Un bravo por la cama, porque tal de la noche un día me llamó Leíte con el coja hablándome, que lleva tiempo ya sin novio Llevarme el rincón pa' otro, y no se mudo con el de Es para que ya me lo sé, yo, y yo quiero una foto Mira, y ya me lo puedo evitar, no quiero hacer más, no está solito Y yo no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Con su manera de respirar, oye imagínate lo que está haciendo Mira, lo mando a ser una intranquilla, pasa su mano para su cuerpo Cuando le digo todo lo que me diría, oye imagínate lo que está haciendo Y en su presión es una fotomía, me pasará hasta que se encontré Y seguro que se le explicaría Oye, porque ya no hablo por este país Cuando me comienzo no tengo ganas de ser de mí En esta noche lo temo, no lo sé, tú quieres hacer En tu cuerpo lo pide, tranquilo, solo dime lo que tú Y deseo lo que vas a pedir Oye, mami, tú me hiciste a mí con una sola palabra Me dice, llega la casa y yo le quiero verlo A su caso, que eres duro, mi culo se lo voy a preguntar ¿Acuánto lo que te tengo frente, no lo quiero locuro? No me olvides de ser su mamacita, cuando tú no quieres ni necesitas No me olvides de mi vida, no te olvides de mi vida No me olvides de ser su mamacita, cuando tú no quieres ni necesitas